Cielo Ruzinke le dio contundente respuesta a la queja de Ahmed Skaf sobre inconveniente que tuvo con avianto. El congresista detalló que la aerolínea no cumplió con la reserva de asientos específicos a pesar de haber pagado por el servicio debido a una lesión lumbar. Cielo Ruzinke, superintendente de industria y comercio, respondió a la queja presentada por el representante de la Cámara, Ahmed Skaf, sobre un inconveniente con la aerolínea Avianca. Mediante un comunicado formal, la funcionaria explicó las competencias de la Superintendencia de Transporte y la Superintendencia de Industria y Comercio en estos casos. El congresista y ex-presentador de televisión denunció públicamente en su cuenta de X un problema con el servicio recibido de la aerolínea colombiana. Según él, Avianca no cumplió con las condiciones del servicio adquirido, lo que describió como una staff. Skaf detalló que, debido a una lesión bombar, requiere asientos específicos para vuelos largos internacionales. Sin embargo, manifestó que la compañía de transporte aéreo no respetó esta necesidad, pese a haber pagado por un servicio adecuado. En su publicación, Skaf preguntó si alguien meterá en cintura a la aerolínea y resaltó que su renuncia era por una cuestión médica. Cabe mencionar que el funcionario eliminó la publicación poco después de la respuesta de Voxinki. Lo que pague el servicio que recibí. Alguien meterá en cintura a arroba a Avianca. Y ojo, no se trata de arrebismo ni de vivir sabroso. Por lo de médica, dado una lesión lumbar que tengo y que me lleva a terapia e infiltraciones con frecuencia, no debo viajar en sillas como las de la derecha para vuelos largos internacionales. Lo mínimo es que Avianca venda el servicio que en efecto prestará. No se lo califica como una estafa, pero la palabra del miembro de la Cámara de Representantes a modo de denuncia. Lo que hace la Superintendencia de Transporte. La funcionaria explicó en respuesta a Skaf que, conforme a la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y el Decreto 2409 de 2018, modifica y renueva la estructura de la Superintendencia de Transporte. La Superintendencia de Transporte es la entidad encargada de la vigilancia, inspección y control de la debida prestación del Servicio Público de Transporte, incluyendo a las aerobines. Esta entidad se encarga de recibir y atender las quejas y reclamos de los usuarios, así como de tomar las medidas correspondientes para su protección. Rusting que puntualizó que los afectados por servicios de aerolíneas tienen dos vías de acción. Acudir a la Superintendencia de Transporte para investigaciones administrativas y posibles sanciones, o a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, que conserva su competencia en protección al consumidor. En el segundo caso, los usuarios pueden interponer una demanda en busca de una declaración de incumplimiento y una indemnización. Desde inicios de 2023, la Superintendencia de Transporte recibió más de 18.000 quejas por problemas con los servicios de aerolíneas, incluyendo cancelaciones y demoras de vuelos. Estas quejas forman parte de un contexto más amplio de inconformidades que la entidad reguladora ha registrado desde 2019, alcanzando aproximadamente 83.000 reportes, según datos oficiales. Utilizar las vías legales La Superintendencia aprovechó la oportunidad para invitar a los usuarios afectados por aerolíneas a utilizar las vías legales más apropiadas para la defensa de sus derechos. Se recomendó acudir a la Superintendencia de Transporte si se busca que una autoridad administrativa investigue e interponga sanciones. Mientras que, si el objetivo es obtener una declaración de incumplimiento y una indemnización, los usuarios deben dirigirse a la Superintendencia de Industria y Comercio en su rojo judicial. Finalmente, Ruzinke recordó que la prestación de una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio requiere el cumplimiento de requisitos específicos, en contraste con una simple queja que se dirige a la Superintendencia de Transporte. Las redes sociales también hicieron eco a la situación, con diversas reacciones a la denuncia de SCA. Mientras algunos comentarios se enfocaron en su desempeño político, otros sugirieron soluciones satíricas, como pedir un helicóptero a la vicepresidenta Francia Márquez. En suma, la queja de Ahmed SCA destaca un problema recurrente con las aerolíneas y pone en evidencia las opciones legales disponibles para los usuarios inconfortes.